El mal clima no fue impedimento para que se entregara de manera oficial un muro de contención que se necesitaba en la Escuela Ricardo Flores Magón de la Colonia Encinos, un compromiso adquirido poco tiempo después de la toma de protesta de la actual administración y que por la seguridad de los niños se dio incluso el cierre de la escuela, adquiriendo la responsabilidad del municipio y este lunes cumplió. No hubo lunes cívico porque se respetó mucho la cuestión del clima con los niños, pero yo tenía que ver precisamente para la cuestión de la entrega de la obra esta. Fue un muro de contención y aparte lógicamente quería que viera otra cuestión, unos salones que están provisionales y aparte solicitaron el Tejabal y una obra que está pendiente del gobierno del estado, que es también otro muro de contención que dejaron a Medias. Eso es lo que viene con muchísimo gusto, ya vieron ustedes todas las auditudes que me hizo el niño y vamos a tratar de darle seguimiento como lo hemos venido haciendo en todas partes. En total la inversión fue de 127.709 pesos con recursos propios del municipio, pero ya se tienen nuevas necesidades a las que se darán la tarea de solucionar, según anunció la Dirección de Obras Públicas. Que lo iniciáramos, hicimos la construcción, pues es un muro de piedra, un muro de contención que son como 62 metros cúbicos de piedra y de este son como 27 metros más o menos de longitud que tiene y es una inversión de 127.709.54 que es un recurso municipal que se robó por medio del ayuntamiento. Comentaba el presidente que tienen todavía algunas obras pendientes, ¿cómo va a trabajarse ahí? ¿Cómo se va a dar la organización? ¿Aquí en la escuela, dice? Sí, mire, ahorita le están comentando ahorita que tiene mucha deficiencia ahorita los salones ahí que se están tramitando el agua por los pisos y vamos a, en esta semana vamos a logarnos a realizar los trabajos que necesita para repararse esas aulas. Uno de los padres de familia agradeció el apoyo para los niños y aprovechó para recordar que hay otras urgencias en la escuela y que también son riesgosas para los pequeños, por lo que esperan pronto se les dé, al igual que en esta ocasión, el apoyo. Queremos destacar nosotros la buena disposición del alcalde para apoyarnos con la infraestructura de esta escuela. Es verdaderamente admirable que sin recursos, como se dice que no tiene el ayuntamiento, exista la buena disposición de ayudar y de participar con nosotros los padres de familia de esta escuela. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez. Gracias. Gracias. Gracias.